Ha llegado el frío a Nava de la Asunción, sí, pero también han llegado sus fiestas y entonces el frío se pasa un poquito mejor. Dentro de unos momentos en este balcón vamos a escuchar el pregón que dará comienzo a los festejos, que va a pronunciar nada más y nada menos que el actor Luis Callejo. Y también vamos a conocer un gran secreto, quien va a ser la reina y las damas de estas fiestas. Si quieren conocerlo, vénganse conmigo. Juan José Maroto, alcalde de Nava de la Asunción, nos vemos otra vez. Ya por fin hoy empiezan las fiestas. ¿Qué ha pasado que os habéis traído el frío a esta Nava? Pues nada, hemos escrito cuatro letras aquí en Manda y nos ha dicho, bueno, mirad, lleváis mucho tiempo con tanta calor, tanta calor, os vamos a dar un poquito de fresco para que sepáis también lo que vale un pene. Bueno, ¿qué esperas, Juanjo, de estos días de fiesta que os esperan aquí en Nava de la Asunción? Bueno, pues iniciamos hoy toda esta larga semana que vamos a tener y esperamos, pues lo primero, que todo salga bien. Lo segundo, que todo el mundo que venga y todos los de aquí se diviertan. Y lo tercero, que cuando terminen las fiestas, pues podamos seguir hablando tan normal porque todo haya ido bien. Y con ese pregonero de honor que vamos a tener aquí, el actor Luis Callejo, Juanjo, que vamos a escucharle dentro de un momentito dar ese pregón de apertura de las fiestas de Nava. Bueno, pues Luis Callejo, que yo llevaba mucho tiempo sin hablar con él, es un auténtico fenómeno. Lo vais a ver y lo vais a comprobar. Yo creo que hemos acertado totalmente cuando decidimos que Luis fuera el pregonero. Para ser pregonero en este pueblo hay que tener dos cosas. Una, tener vinculación con el pueblo, que la tiene Luis, y otra, ser un fenómeno. Y bueno, pues él tiene las dos. Yo creo que lo cumple, sí. Pues nada, Juanjo, dejamos que disfrutes de las fiestas. ¿Qué te parece si por último volvemos a invitar, como hicimos el otro día, a todo el mundo que nos ve a que se acerque hasta Nava estos días de fiesta para que disfrute con vosotros? Pues muy bien. Ya sabéis, estáis todos invitados para que vengáis a Nava estos días de fiesta y que disfrutéis de lo que son los festejos que hemos organizado y sobre todo lo que es la gente de este pueblo, que es una gente maravillosa para que todo el mundo sepa lo que, bueno, por lo que tenemos aquí. Como marca la tradición, los quintos se reúnen el mismo día del pregón para elegir a la reina y a las damas de las fiestas. No ocurre lo mismo con el rey y los alfiles. Estoy con el rey y los alfiles de las fiestas de Nava de la Asunción. Chicos, ¿qué se siente ya al ser la máxima autoridad masculina de las fiestas de Nava? Bueno, pues mucha emoción y respeto al pueblo porque todos los años ves que sube gente que a ti te parece muy mayor, pero llega este momento y realmente no eres tan mayor. Yo me sigo viendo como un niño y bueno, como el rey de las fiestas en este caso. ¿Os lo esperabais? No, para nada. Yo, de hecho, que normalmente no salgo con mis quintas, por así decirlo, y la verdad que no me lo esperaba para nada, pero bueno, viene y muy contento, la verdad. ¿Qué tenéis que hacer ahora durante las fiestas? ¿Qué cometidos tenéis como rey y como alfiles? Pues ir a la procesión, que es el evento más importante del pueblo, y a las corridas, los rejones y los cortes, a acompañar a las reinas, y yo creo que ya. Bueno, estamos en los momentos previos a que se elija a la reina y a las damas, que todavía no se sabe quiénes son. Es secreto, ¿no? Sí, es secreto y hasta dentro de un ratillo largo no se dice quién es, no sabemos nada, no hemos votado ni nada, así que ahí estamos a la espera. Pues nada, chicos, muchas más gracias. Os vamos a dejar que os vayáis a disfrutar de las fiestas y de este momento, que es vuestro momento. Y nada, felices fiestas de Nava. Muchas gracias, estáis todos invitados a venir a las fiestas de Nava de la Asunción. El actor Luis Callejo regresó al pueblo de su infancia, pero esta vez como pregonero de las fiestas. Estoy con Luis Callejo, pregonero de honor de Nava de la Asunción. No sabía que era de honor, pero sabía que era solo pregonero. No, 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 aquí en Nava de la Asunción es pregonero de honor. Pues no sé si venir para arriba o acobardarme. No, me voy a venir para arriba. Pues es que no me extraña que sea así. O sea, el honor es el mío, por poder estar aquí, la verdad. Eso te iba a decir. Nos ha dicho antes el alcalde que había dos condiciones para ser pregonero aquí en Nava de la Asunción. A ver cuáles eran. Era estar vinculado a Nava y ser un fenómeno. Muy bien por lo de fenómeno, de Nava no sé. No, que sí, mi madre y toda mi familia materna es de aquí. Y luego lo otro, más allá de fenómeno o no, pues sí, bueno, soy actor, soy un personaje público, entre comillas, y no lo hago mal del todo. Entonces, bueno, o sea, por más que se intente, ya decía Chaplin, ¿no? Que con la vida tan corta que tenemos, como mucho llegas a ser un aficionado de algo. Así que, bueno, pero entre tanto, pues me entretengo y hago todo lo que puedo, eso está claro. Bueno, a ver, todo lo que puedes, Luis. Bueno, mira, yo tengo aquí apuntado. El Ministerio del Tiempo. Sí, sí, sí. Manuel Godoy, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, un personaje. Es por tu bien. Tarde para la ira. Sí. De nuestro Raúl Arevalo también. ¿Nominado voy a un actor principal, lo vas a decir, o a qué esperamos? También, también, nominado, nominado, que no nos olvidemos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Que no, yo me he ido con un canto en los dientes. Jamás en mi vida me iba a imaginar que me iría tan bien en esta profesión. Que incluso por muy bien que te vaya, siempre es una especie de desastre caótico. Pero no, me considero muy afortunado. Yo estudiaba Derecho, empecé a estudiar así interpretación de cierta manera, me cambió la vida por completo. Fue como una barbaridad, como enamorarse de algo. Y, bueno, hombre, hay momentos como este que son de mucha luz, ¿no? Pero hay grandes momentos de oscuridad. No me voy a quejar, es una maravilla poderse dedicar a una profesión que es tan bonita. Y yo creo que en general tan apreciada por la gente. O sea que, no sé, no sé si he contestado o me habías preguntado algo en realidad. Nada, nada, era repasar un poco tu amplia trayectoria. Te has quedado corta, te has quedado corta. Eso te iba a decir. Es igual, tampoco que mejor, ¿no? Un poco los hit lights, highlights. Eso es, lo mejor, lo mejor de. Sí, lo mejor está por venir. ¿Qué está por venir? Sí, aquí como puedes trabajar hasta que te mueras, ¿sabes? Yo siempre tengo como una idea así loca en la cabeza que estando ya a punto de morirme me llame algún hijo de algún productor con el que yo estoy trabajando ahora que me llame para ofrecerme un papel que sea de un moribundo. Y yo digo, pues sí, pero daros prisa. Daros prisa, a ver si voy a ser. Sí, aquí no te jubilas nunca, si tienes suerte, claro, pero si no tienes suerte, al contrario, te jubilan enseguida y nunca más. ¿Qué les vas a decir, Luis, esta noche a todos los vecinos de Nava que te están viendo? A ti te lo voy a decir. Hombre, un poquito, un poquito, contanos algún avance. Un avance informativo. Bueno, les voy a decir que quiero mucho a Nava, que sé que ellos y ellas también la quieren mucho. La aman, suena muy pegante. Bueno, en Castilla utilizamos a veces, nos cuesta utilizar ciertas palabras, ¿no? Pero es que antes que las palabras están los sentimientos y a veces las mostramos de una cierta forma sutil y extraña que no entienden en otras partes de, yo diría incluso del mundo, pero hay muy buena gente. Mis orígenes son de aquí, como te digo. No vengo demasiado, pero sí que pasé, pues, diez años de mi vida pasando aquí todos los veranos, desde el 22 de junio o lo que fuera, que me están las vacaciones, hasta, mira, mitad de septiembre, directamente no íbamos al colegio los primeros días. O sea, solo por eso yo le doy muchísimas las gracias a la Nava. No, la personalidad de una persona, valga la redundancia, se forja entre... Dicen, ¿no?, que la infancia es muy importante. Pues yo la mayoría de recuerdos que tengo de mi infancia son de aquí. No te digo más. Pues nada, te dejamos que te vayas a preparar ese pregón que vas a dar dentro de unos minutos. Muchísimas gracias. Nada, nada, que no voy a preparar, lo improviso. Bueno, mejor. Dicen que lo mejor es lo que se improvisa y se dice así. Sí, incluso aunque salga mal, hay algo que yo creo que... Yo he hecho trabajos como actor, con guiones escritos y también con improvisación. Hay algo con la improvisación que tiene que ver con algo que sale espontáneo, que aunque te equivoques nunca es un error, que es una manera de expresarse espontánea, que me gusta mucho. No sé, no sé lo que va a pasar ahí, pero estoy deseando salir. Ya he pasado nervios, te confieso. Como si fuera un estreno. No, 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 eso no se pasa nunca. A veces va incluso a peor. Así que vamos allá a la función. Además, el guión lo he escrito yo, bueno, lo he medio escrito, y encima no me puedo esconder detrás de ningún personaje. Eres tú en cuerpo y alma, Luis. Pues un poco sí, y a eso no estoy muy acostumbrado y te aseguro que soy un tío muy tímido. Bueno, pues nada, vamos a ver ese pregón que ya estamos deseando. Bueno, gracias. Estoy deseando también, gracias también. Y llegó el gran momento. Voy a recitar un pequeño poema, muy breve, muy escueto, pero yo creo que reconoceréis y que poco a poco me gustaría que empezárais a recitar conmigo. El poema no es de Gilles Biedma, ¿eh? Que la vida va en serio, decía él. Bueno, y un poco de coña también, ¿no? Bueno, no, todos mis respetos al poeta, por supuesto. El poema dice... Nava, despierta, que ya estamos en fiestas. 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 Nava, despierta, ya estamos en fiestas. Que lo paséis muy bien. Gracias. Gracias. Tras el pregón comenzó el acto de presentación de la reina y damas de las fiestas. Este año además se hizo un especial homenaje a las reinas de los últimos 20 años. Gracias por ver el video. También se presentó a los reyes, damas y alfiles infantiles, una versión junior de las grandes autoridades de los festejos. Y llegaba el momento más esperado, la proclamación de la reina de las fiestas 2017. Por fin hemos podido conocer a la reina y a las damas. Una decisión muy difícil, no sé si os lo esperabais o no. Ahí andaba la cosa. La reina que tenía más responsabilidad. ¿Te esperabas que te fueras a convertir en la reina de las fiestas de Navada de la Asunción? La verdad es que no, había muchos nervios, no se sabía nada claro y pues no sé, muchos nervios la verdad. Pero muy orgullosa de representar al pueblo. ¿Y qué cometidos tenéis ahora como damas y como reina de las fiestas? Bueno, mañana tenemos que salir al pregón aquí en el ayuntamiento para comenzar las fiestas con buen pie. Y luego tendremos que asistir a los toros, a todas las actividades taurinas y a la procesión del lunes. Bueno chicas, pues ¿qué os parece si os dejamos disfrutar de la fiesta? Pero antes invitamos a todos nuestros telespectadores a que vengan hasta aquí a Navada de la Asunción y que se lo pasen bien igual que vosotros, que disfruten de vuestras fiestas. ¿Os parece? ¿Despedimos así? Pues venga, cuando queráis. Os invitamos a todos a las fiestas de Navada, lo vais a pasar muy bien y aquí os esperamos. ¡Suscríbete al canal!